Amigos de Tiempo del Incha, un saludo cordial para todos ustedes. Soy Juan C. Corté. Vamos a hablar un poquitico acerca de lo que ha sido esta estrepitosa derrota de América frente a Paranaense por la Copa Suramericana, un global de 5 a 1, 4 a 1 en Coritiba. América no logró levantar esta serie. Le tiene que dejar una lección muy grande, especialmente al tema administrativo de América, porque no puede ser que les pase lo que les pasó, de haberse dormido con el tema de la demanda de Pizano y finalmente no llegó nunca que la contraparte hubiera informado lo que América efectivamente cumplió a cabalidad y que eso terminó finalmente impidiendo que los jugadores que reforzaron América hicieran parte de estos dos partidos. Eso no puede volver a pasar nunca más, porque este tipo de cosas pueden afectar finalmente el rendimiento deportivo del equipo como claramente se vio en esta llave y especialmente en este segundo partido. Juan Carlos Osorio va con una nómina bastante corta de jugadores que tenían una pequeña columna vertebral de lo que quedó con la salida de Carrascal, con la salida de Vergara, con la salida de Jesús Cabrera y llevó lo que tenía. Es como cuando usted va a una fiesta y va y abre el armario y te das cuenta que no tienes ropa para la fiesta y te toca ir con lo que toque, a ver si por allá de pronto pasa algo y quedas bien o definitivamente haces el papelón y América lamentablemente lo hizo. No voy a culpar a Osorio en este partido sencillamente porque echó mano de lo que tenía y él intentó al menos en el partido, hizo un 5-3, especialmente un equipo bastante defensivo con nombres que finalmente lo que intentó hacer América frente a Parnaense fue tratar de aguantar los primeros minutos y mirar que era una de esas que podía proponer el conjunto americano en ataque. Lo que es cierto es que América en ataque no generó absolutamente nada, ni una sola ocasión clara de gol. Encuentra el poder empatar transitoriamente el partido después de un penal, una jugada prácticamente aislada. De ahí para allá, Parnaense dominó el trámite del juego haciendo tiki-taka, mostrándonos más bien ese juego brasilero que normalmente a nosotros nos deleita tanto con muchísimos espacios y América no compitió en Brasil. América prácticamente permitió que Parnaense entrenara con él y no estamos exagerando, si usted no pudo ver el trámite del juego se dará cuenta o pensará que yo estoy exagerando pero los que vieron el partido se darán cuenta que no es así. Incluso el 4-1 a mí me sigue pareciendo corto para lo que generó Parnaense en todo el trámite del juego y al final pues siento que incluso con la goleada y todo el marcador fue bastante corto. Para que América recupere nuevamente la piel a nivel internacional pues hay que seguir compitiendo internacionalmente y para eso hay que ser protagonista en la liga pero sigo pensando que América todavía no se ha sacado ese peso que todavía le genera las copas internacionales porque definitivamente que el irse tantos y tantos años de esos certámenes vos perdes mucha investidura y América la ha perdido a nivel internacional que las últimas participaciones han sido fracasos tras fracasos tras fracasos. Pero bueno, hay que cambiar la página. Finalmente se viene, le queda a América lo que son las competencias nacionales ya pudiendo armar un equipo no distraído en cosas internacionales y que nuevamente se pueda proyectar por el título y por las cosas que tiene para pelear en este semestre. Déjenos su opinión en lo que para usted considera esta derrota americana, de lo que viene, la bronca que quiera expresar, todo lo que quiera decir en tiempo del hincha y por último, que se me quedaba esto. A pesar de todo, uno no puede negociar la actitud y América bajó los brazos y no le volvió a subir nunca más. Después del gol de Paranaense, América no volvió a subir los brazos nunca más. Pensé que el gol les daría un ánimo, pero rapidito Paranaense volvió y se montó en el marcador y la actitud es algo que no se puede negociar por respeto a la camiseta y por respeto al hincha de América. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook también como Tiempo del Hincha, Twitter e Instagram como arroba Tiempo Hincha. Hasta la próxima.